y hola qué tal mi gente y hola cómo están sé que notan algo raro lo notan porque si tengo unos micrófonos nuevos no han quedado grabado con los micrófonos de celu pero ahora coño por fin ahora vamos a dejar un poco de velumen a esto y tú 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 podría tener por ahí y vamos a jugar pues si tengo un micrófono para hablar así que vamos a darle son las personas que tengo que están ahí yo no tengo problemas de nada porque me muevo el micrófono está arriba mío y obviamente eso me gusta ya no puedo jugar a hablar hoy hoy os tiene pensamos mal se quedó pegado ahí cogemos una muni bueno dale dale fangia dale dale bien no 10 10 10 no no ah coño ahora con ésta qué pedido qué pedido bien lento con ésta necesita el peso ligero 3 muérete ya lo mate matamos este no cuidado le démosle 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 no 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 coño qué mal no importa sé que la podemos ganar la concha la lora dale 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 no la dejé a un tiro lo dejé a un fucking tiro shit coño buenos ustedes vale nice nice como ese voy a enviar bien 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 lo estamos haciendo súper bien me gusta estar más ahí sí ok ok yo creo que bien tengo poca carga pero puse una fucking torreta y no sólo unas cinco partidas solamente era para probar micrófono voy a ver el vídeo ahora y si lo subo pues ya jamás que estoy diciendo y vamos a hacer un poco de asemir sé por qué y por qué quedamos en segundo lugar sí vamos de meles y vamos dándole 3 y quise obtener la sopeo ridícula con flash astilla no me sirve rico no es nada más otra partida fútbol más asmr no se se deja re pesado 80 dorito más tarde acaban todos los cables que son bien largos estoy esperando 80 años estoy esperando 80 años voy por fin ahí mejor ah 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 y esta esta es la arma que me gusta hasta ahora me gusta mucho esta arma oh fucking yeah piu 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 ah porque vamos mis panas aquí dale piu 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 fuck yeah dico fuck you como que fuck yeah ok ay 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 amen ay ay mamoncito mamoncito todavía mamoncito sea wey así por acá y creo que está por acá no 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 mames no mames no mames internet way y ese mató se suicidó se murió pero quien lo ama ese wey guau qué mira que parece que no me movía porque tengo el internet como el culino me cago en todo lo que se menea lo loco porque porque sí venga qué carajo con esa retícula ayuda me ayudan por favor desde cuándo yo le puse esa fucking retícula o es así yo le he puesto una retícula tan fea tan horrorosa por qué coño pon una fucking torreta y no importa somos invencibles no me digas que pusieron otra porque éste la matamos porque te la comes ahí me mando por el lado fang yutón atrás mío no la ganamos ni en pedo no 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 estoy en mucho fan ice nice y cago en Este video se va a llamar Mi primer Mi primer puto Fucking enojo Chingada madre Si, 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 sigue, sigue, sigue Que no me mata Fucking Me gusta el culo Esta partida no se gana Y dijen de Flashearme Una fucking torreta Si, si, ahora vienen Ahora vienen que están re felices Porque pensaron que no le destruí No mames Si, cómetelo Si, mamoncito No te Que bueno Eh, ehm Eh, ehm ¿Cómo carajo te va a matar una fucking de esas? ¿Cómo te va a matar un escudo? Bueno Chicos, esto ha sido todo por hoy Me cago en todo lo que se menea Porque esta partida fue la que más me oneje Pero esto fue todo Solamente ir a probando los cascos Nuevos Y nos vemos Chau chau